Sumeragi, estoy muy agradecido por los consejos que me has dado, pero es tiempo de avanzar. Ahora que hemos vuelto con Yumeko, soy el hombre más feliz del mundo. Pero no comprendo, ¿no habías terminado con la tóxica? ¿Terminar dices? ¿Y por qué lo haría? Ella se arrepintió por su infidelidad, incluso prometió no revisar más mi teléfono. ¡Ella me ama! Sí, sí, así es, mi amorcito. ¿No les parece que somos la mejor pareja? Lo único que importa aquí es que las amiguitas no estorben. Como saben, al fin y al cabo, uno siempre vuelve a donde fue feliz. Y es por eso que nosotros finalmente hemos decidido que tendremos un bebé. ¿Qué? ¿Un bebé dicen? ¡Están locos! Sí, pensamos que sería una buena idea para reconciliarnos. Ninguna zorra se interpondrá.